Simón, acá estás. ¿Podemos hablar, por favor? No, no tengo tiempo hablando. No, es que no me importa si tenés tiempo, no porque quiero hablar con vos. Me parece que me debes una explicación. No entiendo, no sé qué es lo que te pasa. Ayer no querías hablar conmigo. Ok, listo, perfecto, te entiendo. Hoy tampoco. Entrenar, ahora tampoco querés. Desde que te fuiste de mi casa me estás literalmente evadiendo y no entiendo lo que te pasa. Explícamelo, así lo solucionamos o ni siquiera, pero no... Me decepcionaste, Amber. Me decepcionaste, pensé que eras una persona diferente. Yo pensé que tú habías cambiado, pero me mentiste, me mentiste a mí y nos mentiste a todos. No, pero no... Ya está bien, no entiendo qué es lo que te pasa. Ayer en tu casa vi el pañuelo y me dolió mucho. Perdón, que me ríen porque tengo un montón de pañuelos en mi casa, no sé qué... Sí, pero ese pañuelo era especial porque ese pañuelo fue el que utilizaste para tapar las cámaras aquí. Tenía esto planeado, ¿verdad? Y lo peor es que le echaste la culpa a Luna y yo no tenía nada que ver. ¿Por qué, Amber? ¿Por qué hiciste eso? Claro, querías ir a mirar todas las cámaras para que nadie te viera, ¿no? Para que no quedaras mal con la gente. Está súper mal eso, Amber. ¿Qué? ¿Me vas a decir que no fuiste tú la que tiró la bebida sobre el rack? ¿No fuiste tú la que quemó toda la pista, Amber? No, no fue así, no... Pero no me mientas, Amber, no me mientas a mí porque yo te entregué mi corazón a ti. Yo sí confié en ti, Amber. Y tú no. Y es horrible. Por una vez en tu vida di la verdad, Amber. Yo también confío en vos y te estoy diciendo la verdad. Fue un accidente, no fue así, no quiero... No, no me toques, Amber. ¿Cómo pudiste quemar la pista?